¿A usted se le olvida que yo tengo años de administrar mi propio negocio? Ay, ¿a usted se le olvida que yo tengo años de administrar la pensión? Que yo siempre soñé con ir a la universidad. Siempre habían otras prioridades, que el marido, que la casa, que mi hijo Eddy. Bueno, pero este es su momento de cumplir el sueño de ser una universitaria. Además, podemos estudiar juntos. ¡Hagámoslo! También quiero crecer y avanzar, pero eso sí, usted me tiene que ayudar. En todo lo que usted necesite. Ya macho, un luchador nunca se detiene. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.